A la zona del Puente Blanco, a raíz de algo que pasó, la barrera está perdiendo en una de sus partes y el agua está pasando hacia el otro lado. Esta sería la otra parte del lado derecho de la barrera, del riacho. Estamos yendo hacia la zona donde están trabajando las máquinas para tratar de cubrir el daño del tapar o de alguna solución. Gracias. 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 Gracias.